3, 2, 1, ¡pachó! ¿Quién es? Zuko, ábreme. Por dios, Zuko... ¿Y ahora? Zuko, tengo el teléfono, voy a llamar a la policía. ¿Y a mí qué? ¡Ábreme la puerta! Zuko, ve, te vas a llamar a los vecinos. Te pueden matar y no toleran cuando hijos matan a sus padres. ¡Ábreme la puerta! ¡No, nunca! ¡Nos quiero abrirte! Zuko, vete. ¡Vete, por favor, vete! ¡Vete! ¿Dónde está mi uniforme? Porque quieres el piso uniforme de mierda, no te lo voy a dar. ¿Para qué no quieres? Yo no quiero el maldito uniforme, ¿dónde está? Mira, si quieres, dame tiempo. Yo lo lavo, lo seco y te lo plazo. ¡No, no, no, no! ¡Hermán, te doy dinero para que te cumples ropa si es necesario! ¡No quiero plata! ¡Yo no quiero plata! ¿Dónde está el uniforme y maldito? ¡No, no! ¡Tú mataste a mi padre y lo tiraste! ¡Y lo tiraste por la ventana! ¡Jamás de ti ha aceptado! ¡Que te adoptaré! ¡Te aceptaré como hermano! ¡Aceptaré como hermano! ¡Lo dije! ¡Ya estaba en la maneta! ¡Vete! ¡Y no te acerques! ¡No te acerques, Zuko, por favor! ¡No te acerques! ¡Oye! ¡Siempre que ya me abre contigo! ¡No! ¡Ya no llego, sabrásisz! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, Ian! ¡Sí! ¡No! ¡Sóltame! ¡Sócutme! ¡Sócutme! ¡Nooo! ¡Sócutme! ¡Sócutme! ¡Powerum! ¡Sócutme! 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 ¡He ya estes malOS! ¡Sócutme! ¡Por favor! ¡Nooo! ¡Por favor! suéltame suéltame córtame fíjate ya Y ahora Descansa